Hola, muy buenas a todos. Vamos a ver dónde ha ido mi hermano. Bueno, sé dónde ha ido, pero vamos a ver si lo encontramos y vamos a ver si lo rescatamos. Entre comillas. Y de paso, pues, si pillamos un poquito de oro, pues mucho mejor, ¿no? Vamos a ver. Ya que hemos hecho todo este viaje, pues al menos, no sé, algo de oro, ¿no? Algo de doblones y de joyas. Un poco de joyas. A ver. Bueno, de momento vamos bien. Vamos bien. Es fácil por ahora. Lo que no entiendo es cómo sigue habiendo mercenarios después de los que he matado. O sea, es como un ejército, ¿sabes? Bueno. Oh, ¿qué es eso? Oh, ¿qué es eso? ¿Qué va a ser? Mira. No mires abajo, tío. No mires abajo. Es que esto nunca lo haría en la vida, ¿eh? Ahora solo tengo que ir a la montaña, salvar a Sam, salir de aquí a toda leche. Sí, claro. Sí. Y mañana echarme unas risas al recordarlo. Esto tiene mala pinta, yo te lo digo que al final me sabe mal, pero es que esto me suena a la película de Indiana Jones cuando la rubia está ahí, bueno, pillando el grial y, bueno, precisamente Indiana Jones intenta rescatarla y al final la avaricia hace que se caiga. Así que me suena un poquito a esto. La avaricia rompe el saco, siempre, siempre acaba rompiendo el saco. Pero bueno, unos doblones, unos buenos doblones no pasa nada, ¿no? Total, yo no pido muchos, yo creo que con tres o cuatro doblones ya viviría durante un tiempo tranquilo. Bueno, pues, si terminan ahí es que tenemos que subirnos a algo. ¿Cómo preguntas eso a estas alturas de juego ya? Estas alturas. Hombre, no es un juego, es una historia. ¿A estas alturas de historia cómo preguntas estas cosas? Venga. Ole. Bueno. A mí me mola porque es una cuerda retráctil, ¿sabes? Siempre lo he pensado. Aparte hay situaciones en las cuales dices, ¿cómo voy por aquí? Y no usan la cuerda, ¿sabes? Tienen la cuerda todo el juego, pero no la usan. En algunas situaciones, otras sí. Venga. Bueno. Me está recordando de... Bueno, vamos bien. Vamos bien. Estoy recordando ahora de... Por unos... No pasa nada, ¿no? Por unos doblones. Ay. Yo no sé, ¿eh? Si me hubiese ido. No lo sé, ¿eh? Si me hubiese ido ahí... Hubiese continuado con Sam. Yo ya te digo que... Hombre, a ver. Por aquí no me hubiera subido porque... Porque yo tengo un vertigo. Pero a ver, si yo fuera como Nate... Ya que estoy aquí, ¿no? Pues... Vamos a continuar, ¿no? Pero bueno, claro. Puedes morir y todas estas cosas. Venga. Madre mía. Es que es muy vasto, ¿eh? Es muy vasto. A ver, el escenario mola mucho, pero... Un poco accidentado. Bueno. De momento voy bien. No he muerto, ¿sabes? Es todo un récord no haber muerto. Tanto tiempo aquí jugando y no haber muerto. Este está más de acá, ¿no? Un palo, ¿no? Salto. Vamos, venga. ¿Qué es esto? Muerto. Anda, el nieto de Burnes. 14 de abril del 808. Mil. 808. Aunque he logrado extraerme la bala de Hades del muslo, la herida supura y la fiebre no remite. Ansío ver lo que oculta la montaña, pero el dolor es insoportable y debo descansar, recobrar fuerzas. Cuando tengo un momento de respiro, las dudas inundan mi mente. ¿Me equivoqué al castigar a los hombres por romper su contrato conmigo? He dedicado mi vida a encontrar este lugar, el tesoro de Avery, y sus actos casi me arrebatan mi destino. No. Mis proceder... Mi proceder fue justo. Esta mañana descansaré, la fiebre me dará un respiro, y mañana completaré el viaje de mi abuelo. Entonces, tras volver a casa, escribiré aquí esta mi pericia, un libro de Jonathan Barnes, que reposará en las bibliotecas junto a las grandes aventuras de la historia. Si no tengo suerte, perderé esta pierna, pero al menos habré vivido una vida digna de ser vivida. Y Claire estará al fin orgullosa de mí. Claire. Perdóname. Esto es cuando ya estaba delirando. Cuando ya estaba delirando, perdóname. Bueno. Espero que no me pase lo mismo. Esto... Puede pasar. Estas cosas. Venga. Bueno. Las huellas. Más huellas. Vamos bien. Es que las veo antes que él, ¿sabes? O sea, ya sé lo que es. Vale. Adentro. Eso, tú ve chillando para que te pillen todos los mercenarios. Que están ahí esperándonos. ¡Ay! 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 Bueno. Es el hermano pesado, ¿eh? Ya se lo dijo Sam, que es el hermano gordo. No lo parece, pero rompe todos los puentes. Bueno, ya estamos aquí. Más huellas. Vale. Allá vamos. Bueno, vamos bien, ¿eh? Vamos bien. ¿Y esto? Es que sabía, sabía que se caería. Dios. ¡Ay! ¡Ay! ¡No quiero morir! ¡Uf! Bueno. ¡Uf! Vamos bien. Tengo un buen presentimiento, ¿no? Como aquel día que nos mataron. Tengo un buen presentimiento, tío. Parece bastante fácil, por ahora. Bueno. Ya la dificultad ha aumentado un pelín. Vamos allá. Vale. Parece ser que es... Que está bien esto. Podemos ir. Mira. Aparecen huellas, ¿no? Mira. Había una tortuga ahí. O algo. Oan los detallitos. Bueno. Un poquito chungo. Una rana, tío. O subo por aquí. Fácil. Esto parece un poco más complicado. ¡Oh! ¿Llego? Sí. ¡Oh, Dios! Esto es mucho más duro de lo que parece. ¡Uf! ¡Qué de cosas, eh! Vale. El palo. Supongo que... Será para agarrarse. Bien. Vamos bien. Vamos bien. ¡Oh, oh, oh! ¡Joder! Bueno. Vamos bien. No nos estamos acostumbrando. Hasta que me muera, lógicamente. Hasta que me mate. Por aquí. ¡Holo, tío! El barco. El barco ya, tío. ¡Quiero mis doblones! ¡Rápido! ¡Quiero mis doblones! ¡Oh! ¡Quiero mis doblones! ¡Oh! ¡De acuerdo! ¡Avaricia, tío! Vale. Vamos bien. Es que mira, eh. O sea, ¿tú te crees que tú puedes hacer esto si no se ve el fondo? Si no se ve el final. Bueno. ¡Qué locura! Bueno. Es como un gorila el tío este. Vale. Vale. Tendré que bajar por aquí. Bueno. Voy a morir. No se ve el fondo, tío. ¡Hola, tío! ¡Oh, Dios! ¡Venga! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! Bueno. Sigo resbalando. Bueno. Llegaré. Hubiese llegado al final, eh. Bueno. Una pena. No. No me quedo vivo en ninguna pantalla, eh. En ninguna pantalla sobrevivo. ¡Oh, Dios! ¡Venga! Venga, un poquito apurando más. Ahí. Bueno. ¡Hola, tío! ¡Corre! Bueno. Menos se cae a un blandito. ¿En serio has hecho todo esto, Sam? Lo dudo. Seguro que ha encontrado el camino seco. Y menos... Doloroso. Por ahí tiene pinta. De ser. ¡Venga! Venga. Pues no. No tiene pinta. A lo mejor es debajo del agua. Podría ser. Por aquí, ¿no? Por ahí. Ya lo veo. ¿Venga? Me gusta, eh. Es brutal, eh. El gráfico. Vamos allá. ¡Hop! Macho, se le acaba el oxígeno en nada, eh. Al amigo. Es menos resistente que yo. Yo no podía hacer lo de las montañas, pero aguanto más que él debajo del agua, eh. Venga. ¡Eh! ¿Hemos terminado? Esto es lo último, señora. Bien. Estos blones. Si nos damos prisa, alcanzaremos a las demás. Sam acaba de robarnos el puto barco. Va hacia el barco de Avery. Vamos. Dejadlo. Hemos acabado. ¿Hemos acabado? Casi todos mis hombres están muertos. Y los que no se han largado. Es que no lo ves. Tenemos el final ahí delante. Tu pirata loco puso trampas en toda la cueva. No voy a pisar su barco. Nadine. Si te largas ahora, si te largas ahora, la pérdida de tus hombres, todo lo que hemos hecho, será para nada. Tenemos millones en oro justo aquí. Y nuestras vidas, eso ya es algo. No me extraña que los tuyos te hayan abandonado. ¿Cómo dices? Estamos a punto de hacer historia y te quieres largar con el premio de consola acción. Una fracción de lo que Sam conseguirá en ese barco. Si consigues salir con vida del barco, puede quedárselo. Se lo habrá ganado, joder. Al contrario que tú. Eso no se hace, eh, tío. Oye, mira. Podemos pasarnos el día aquí insultándonos. O podemos acabar lo que... ¡Claro que vamos a acabar! Lo siento, señora. Los mercenarios es lo que tiene. Lo malo de los mercenarios, Nadine, es que su lealtad no se gana, se compra. Ahora vamos. O acabamos esto juntos. O se acaba todo aquí. Vayamos a hacer historia. Pedazo de brazo, eh, que tiene. Buena chica. Hagámoslo. Bueno. Con todos los cofres ahí metidos debajo. Está rabiando, eh. O sea, bueno. Yo supongo que al final nos ayudará. Creo. Estoy metido aquí chungamente. Vale. Aquí. Aquí se ve más. Mira, estoy viendo la salida por debajo del agua. Es una pasada, eh. Los gráficos son una pasada. Vamos. Veamos. Aquí. Veamos qué nos reservas, Capitán Avery. Bueno. Nos lo hemos acabado bastante rápido. Este capítulo no había mucho. Pero bueno. Como lo hago por capítulos, yo creo que será buena idea pararlo aquí y... Y subirlo. Qué rabia, eh, tío. No hemos sabido nada nuevo. Pero bueno. Yo supongo que dentro de poco lo sabremos. Nada. Muchísimas gracias por ver el capítulo. Ya lo sabéis. Si... Si os ha gustado, un pequeño like. Suscribiros al canal. Es que me he quedado, tío. Ya está, tío. O sea, con lo único. El capítulo anterior era mega largo y este estupe de corto, bueno. Y bueno, por supuesto. Nos vemos dentro de poco en el siguiente vídeo. Hasta luego y muy buenas partidas. Adiós.